¡Qué vergüenza! Señor Barr, imaginemos... ¿Qué pasaría en Estados Unidos? Es inimaginable, eso es inimaginable, eso no se puede dar. Por tanto, eso es un imposible. Y como decía aquel famoso torero, el Guerra, lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible. Bien, yo lo que desconozco, y esa es la clave, es Cabo Verde. Cabo Verde, ¿qué capacidad tiene España de presionar a Cabo Verde? Creo que ninguna. ¿Qué capacidad tienen los Estados Unidos de presionar a Cabo Verde? Yo diría que toda. Y si esto fuera así, me da exactamente igual que este Garzón, o San Garzón, o la Santa Trinidad de Garzón, que al empresario este acaba en una prisión americana de alta seguridad como dos y dos son cuatro. Es decir, si Cabo Verde, que no sé ahora mismo, que si tiene un gobierno de izquierdas, de derechas o medio pensionista, pero lo que sí sé es que la capacidad de presión de Estados Unidos es infinitamente superior a la de España. Y por lo tanto, que Garzón esté ahí, creo que no va a servir absolutamente para nada, porque lo que va a servir de verdad, señoras y señores, es quién tiene la sartén por el mango en cuanto a capacidad de presión sobre Cabo Verde. Tampoco sé, supongo que sí, porque si no, esto no lo estaríamos hablando aquí, si existe un tratado de extradición entre Cabo Verde y Estados Unidos. Y si no existe, a los Cabo Verdeanos les dan un dinerillo por encima, por debajo de la mesa, que eso lo hacen muy bien las agencias de inteligencia americanas, y lo acaban llevando a Estados Unidos. Y a partir de ahí, ya re quien catimpasen. Y se le acabó el sollo.